... Luego de haber pasado por exhaustivas revisiones técnicas, sobre todo los sistemas, equipos de propulsión y dispositivos pirotécnicos, el satélite ARSAT-1 se encuentra montado sobre un lanzador del tipo Ariane 5, operado por la compañía francesa Ariane Space a la espera de la cuenta regresiva. Nuestros técnicos e ingenieros monitorean la telemetría del satélite desde el centro de control de LIOP, situado en las instalaciones de ARSAT, en paralelo con especialistas del INVAP instalados en el centro espacial. Todos los sistemas indican que el procedimiento de lanzamiento puede iniciarse. Se enciende el motor principal. Arrancan los poderosos boosters. Cientos de miles de litros de agua son utilizados con el fin de enfriar y disminuir el ruido provocado. Luego de 60 segundos, el lanzador alcanza una velocidad superior a los 7.000 km por hora, y logra una altitud de 60.000 metros. Se desprenden los boosters de propulsión. Pocos segundos después, una vez superado el punto máximo de presión dinámica, se abre la cofia que protege al satélite. Luego de haber recorrido 1.800 km, el lanzador ha logrado una velocidad de 25.000 km por hora. Recién entonces, se desprende el motor principal y se completa la primera etapa. Durante los próximos 15 minutos, los motores de la segunda etapa incrementarán la velocidad y la altitud del lanzador para poder llegar al punto de inyección. Se apagan los motores secundarios y se produce la separación. A partir de este momento, el satélite entra en una órbita de transferencia. Desde el centro de control del IOP, se enfoca la potente antena en patrón de búsqueda, esperando poder hacer contacto con el satélite. Es un momento crítico. Todo sale conforme a lo programado y se toma el control del mismo. Se realizan una serie de revisiones y se habilitan parte de los sistemas. Se enciende el motor primario del satélite, que genera un empuje de 400 newtons. Durante las próximas cuatro órbitas y por un periodo de 48 horas, se realizan los preparativos y planificaciones necesarias para completar exitosamente la primer maniobra. Progresivamente, los ingenieros irán modificando los parámetros orbitales para alcanzar una órbita geoestacionaria. La misión consiste en ir elevando el perigeo y corregir la inclinación del plano orbital, llevando la misma de 7 a 0 grados. Este procedimiento solo puede ocurrir cuando el satélite se encuentra cercano a su apogeo orbital. Solo tienen un lapso máximo de una hora para ejecutar cada maniobra. Se requieren no menos de cinco maniobras para alcanzar la órbita deseada. Luego de la quinta maniobra, se despliegan totalmente los paneles solares y las antenas de comunicación. Por último, utilizando los propulsores de control fino, se debe reposicionar el satélite en órbita a 81 grados longitud oeste, procurando alcanzar una deriva cercana a cero. A partir de ese momento y durante un lapso aproximado de 20 días, comienza el proceso conocido como IOT, In Orbit Test, donde se prueba la carga útil y los subsistemas de plataforma. Posteriormente, se llevan a cabo una serie de maniobras para reubicar el satélite de la posición de IOT a la de operación geoestacionaria definitiva a 71,8 grados longitud oeste. Por último, la misión se completa con el procedimiento de revisión y aceptación final. El satélite ARSAT-1 ofrecerá una amplia variedad de servicios en telecomunicaciones, como televisión, telefonía, internet y más. ARSAT está trabajando para incrementar la prestación de servicios satelitales y promover la industria espacial argentina. ARSAT. Conectando a los argentinos.